El SAE se trata de un ejercicio que busca medir la efectividad del instrumento ante una eventual situación de emergencia, donde, por lo general, se avisa a la comunidad de evacuar a un lugar seguro. Con el fin de verificar su funcionamiento, operatividad y alcance del sistema de alerta de emergencia SAE, este jueves 28 de julio se realizará a lo largo del territorio nacional pruebas a través del envío de mensajes a teléfonos móviles o polígonos comunales del territorio nacional. En el caso de la provincia, tal prueba se hará sentir solo en la comuna de San Juan de la Costa este jueves 28 de julio y finaliza el 25 de agosto en Puerto Octay. Así lo aclaró Alejandro Vergues, director de la ONEMI Región de los Lagos. Buenas noches. La región de los Lagos continúa preparándose y para eso requerimos el apoyo de ustedes. A partir del 28 de julio de este año, iniciaremos la preparación y comprobación de nuestro sistema SAE, Sistema de Alertas de Emergencia. A partir del 28 de junio, mandaremos y activaremos mensajes de emergencia que partirán por cinco comunas de la región. Iniciaremos con San Juan de la Costa el 28 de julio, el 4 de agosto seguiremos con Castro, el 11 de agosto con la comuna de Puerto Varas, el 18 de agosto con la comuna de Gualaigüe y el 28 de agosto cerraremos con la comuna de Puerto Octay. El director de ONEMI, en la región de los Lagos, Alejandro Vergues, explica en términos sencillos qué es el sistema de alerta de emergencia y cómo podemos participar como ciudadanos involucrados en su página web www.onemi.cl El SAE, Sistema de Alertas de Emergencia, es un sistema de mensajería que coopera a mandar información de emergencia o de evacuación frente a situaciones de tsunami, erupción belcánica, aluvión o incendios forestales. El sistema de alerta de emergencia funciona con teléfonos compatibles conforme la aplicación que viene inserta en estos. Y el sistema de alerta de emergencia, además, dada la cobertura que tiene en las distintas comunas, puede también afectar a comunas o sectores aledaños. No obstante, para mayor información, te invitamos a apoyarnos, te invitamos a participar junto a nosotros. Infórmate en la página de ONEMI www.onemi.cl en el minisitio que allí encontrarás. Te invitamos, ayúdanos, sé parte de nuestra preparación. Se trata de un ejercicio que busca medir la efectividad del instrumento de alerta ante una eventual situación de emergencia donde, por lo general, se avisa a la comunidad de evacuar a un lugar seguro. Aquí los tiempos de respuestas son importantes, pero en este caso se busca medir el alcance del sistema y que llegue la alerta al territorio establecido. ONEMI, SHOA establece evacuar a zona de seguridad. ALLEN, Buy y en las 20. No Skit中共. IP-BI-SD